Las aves cantan, las flores están hermosas, y el sol brilla, el proy, la minigamer, que estarán haciendo. Me gusta la naturaleza, tanto a los videojuegos, la amo, por sus colores, sus olores, sus sorpresas, es increíble. Las aves cantan, las flores están hermosas, y las flores están hermosas, y las flores están hermosas. Pregunto, ¿qué estará haciendo? Este este momento, el PRO, lo sexto desesperado. ¿Quién es? ¿Quién era? No lo sé. Dice aquí. Privado. ¿Nuevo? ¿Sí o la que es lo? ¿Acaso no es usted? So. Nick. 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 Gracias por ver el video 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 111 Gracias por ver el video ¿Pero? ¿A qué se refería con Perla? ¿Perla hizo algo malo? Pero Perla está aquí ¿Qué pudo hacer? ¿Perla? ¿Dónde? ¿Dónde está? Perla Adiós 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 Adiós